Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora el caso de la vecina Coromoto Reyes, Elías. Nos escribe desde Barquisimeto y te preguntan, ¿Cómo podemos tramitar una inspección de agua subterránea? ¿Qué respondemos, Elías? Sí, es un caso complejo. Ellos son ocho torres de 16 apartamentos allá en la capital del universo, en Barquisimeto. Y ellos tienen, están ya persuadidos de que hay una corriente de agua subterránea que los está afectando, por supuesto. Eso está desembocando en dos tanques que afortunadamente tienen ellos allí. Y tienen la duda, Juan El Azar, si tienen que recoger firmas de todos los representantes de los 16, de las ocho torres para pedir una inspección. No, con que lo haga una sola junta basta. Lo que ustedes necesitan es un criterio profesional para saber qué hacer. Pueden ir a la alcaldía de Iribarren, a la alcaldía de Barquisimeto, a la ingeniería, a solicitar una inspección de esta naturaleza. Allá en el estado Lara funciona muy bien el colegio de ingenieros. Pueden pedir, ellos tienen una acción social, pueden pedir una inspección de unos profesionales de la ingeniería, porque ustedes necesitan tener rápidamente un criterio profesional sobre qué está ocurriendo allí. Y me atrevo a decirte, Coromoto, que si ustedes todavía no tienen una instancia de coordinación de estos ocho edificios, de 16 apartamentos cada uno, procedan a crearlo. Pueden fundar una asociación civil igualito que la recomendación que hicimos hace unos minutos, basados en el Código Civil. Ustedes crean una asociación civil para los gastos comunes, para los temas que tengan que ver con la seguridad de todos, alguna visión de futuro que quieran tener. Y muy especialmente en este caso de esas corrientes de agua, Juan del Azar, que puedan determinar qué hacer para que eso no les traiga una consecuencia mayor. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. Siéntate, municipalidad mía. F größte, municipalidad que quería poner. Laga, municipalidad que quería hacer. Selector tanundo, tu aliado para vendas de la humanidad. Selector tanundo, tu aliado para devolver a todas. El Solidario. Loheits de autonomía importante. Quiero hablar Ngasa. No sé parte. Trito.